¿Alguna vez te preguntaste cómo se hace la yerba? Sí, la yerba que vos usas para el mate, de dónde sale, quiénes la trabajan, cómo es el proceso. Bueno, yo también, me lo pregunté un montón de veces, hasta hoy, que nos vamos a ir directamente a Misiones, al noreste de nuestro hermoso país argentino, a la provincia de la Tierra Colorada. A este viaje me invitaron los chicos de Mate Sur para que ustedes y yo conozcamos cómo es el proceso de su yerba. Increíble, una cosa de locos. Estoy muy manija porque nunca estuve en un yerbatero, la realidad es que no sé cómo se hace, no sé cómo es el proceso de yerba mate, sí, por lo que estudié, por lo que estuve viendo, pero no sé realmente cómo es, quiénes están detrás, cómo es el día a día y eso me pone muy contento porque vamos a ponerle cara, finalmente, al producto que nosotros consumimos día a día, que son las personas que trabajan allá. Gracias, Mate Sur, por esto. Hay un dato muy curioso y muy chistoso con la gente de Mate Sur que yo no los conozco a ellos, personalmente. O sea, sí, trabajamos un montón de veces, pero nunca nos conocimos. Así que hoy nos vamos a conocer y vamos a compartir cinco días en Misiones. Cinco, bueno, no sé, unos paraderías en Misiones. Así que nos vamos directamente para Aeroparque y ahí con vuelo a Misiones, a Iguazú. Nos fuimos. No voy a llegar el mate, o sea, sí lo voy a llegar en la mochila, pero espero que lo lleven ellos. Chau, Noli. Chau, 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 chau. Vení. Chau, 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 chau. Chau, mi amor. Chau. Estamos por subir al avión y estamos acá con Gian, que obviamente vamos a hacer unos matecitos con Mate Sur. Contá, Gian, ¿qué vamos a hacer a Misiones? Vamos a ir a ver el proceso de la yerba, de la que ya tenemos, de la desvalada y además de lo que se viene. Soy de los que piensa que una buena aventura tiene que tener, obviamente, unos buenos mates de por medio, ¿no? En este caso me dieron la responsabilidad a mí. ¿Vieron que antes yo les dije que mi primer mate se lo había comprado a los chicos de Mate Sur en una feria? Bueno, es este mismo mate, que para mí tiene una historia hermosa porque con eso arrancó todo lo que hoy es el chico del mate. Y también con esto vamos a arrancar el viaje a Misiones. Tenía mucha presión porque me salgan bien los mates. Pato y Gian se lavaron las manos, me dejaron a mí, me empezaron a filmar y la presión era total. Mirá, hasta me sacaban fotos, imagínate. Este mismo mate es el que yo tengo tatuado. ¿Quién te dice en cuántas nuevas aventuras me va a acompañar este mate, eh? Qué lindo. Saludá, Gian, saludá. Pato, el filmmaker. Vamos a hacer los videitos espectaculares. A ver tu algoritmo, Pato. Mate. Mate, montaña, naturaleza. A ver, un poquito para abajo. Bien, bien. A ver, Gian. A ver. Mate. Mate y fútbol. Ah, ahí voy a tirar. Del vuelo no tengo mucho que contarle. Acá despegamos, obviamente tomamos un montón de mate. Yo creo que me bajé verde del avión porque a Pato le encanta tomar mate, a Gian también y a mí también. Nos habremos bajado como tres termos y charlamos un montón. Miren la vista que teníamos. Era increíble cuando nos íbamos acercando a la tierra prometida de Misiones. Bueno, ya llegamos a Misiones. Bueno, llegamos, recién estamos en el avión. ¿Temperatura? 22 grados. Nos espera mucho calor. Bueno, vamos a ir mostrando cómo es el proceso. ¿A dónde vamos a ir ahora? A 2 de mayo. ¿2 de mayo? ¿Qué nos pasa a buscar? El secretario de Josélo. Josélo, Josélo. ¿De Leré o Mate Caliente? Acá. Mate Caliente. Mate Caliente. Y acá el muchacho va a mostrar una nueva forma de hacer más mate. Dijo que la montanita no va más. Qué grande, Gian se lleva todas las valijas. Lo estamos haciendo laburar a Gian. Patito que se vino con toda la artillería. El equipo de media. Uf. Ahí saliendo del avión. Mate siempre. Llegamos a la tierra. A la tierra del mate. Tierra colorada, bro. Qué boludo. Mi viejo lo dejó ahí estacionado. Le dije que no lo estacione más ahí. Después nos hacen la multa. Después nos hacen la multa. La banco yo, ¿eh? Con la mía. La temperatura se empieza a sentir. Estábamos en el avión con aire. Unos campeones. Acá es un calor. Bueno, acá estamos. Llegamos. Ahí está la mía. Vamos a ver. Vamos a ver qué te... Bueno, me agarro una piña con arma. Yo te voy de cámara, boludo. ¿Sensaciones del clima? Sufrío, boludo. Nos pasaron a buscar y emprendemos nuestro viaje hacia el destino final. Que sería 2 de mayo. A dos horas más o menos del aeropuerto de Iguazú. En este caso, la verdad, no me podía quejar. Porque tenía mate. Tenía aire acondicionado y una vista espectacular. Obviamente, yo creo que también me pegó una siestita. Y llegamos al hotel Austral. Hemos llegado, Jean. Llegamos. ¿Te cansó el viaje? Lleguiado. Lleguiado. ¿Y Pato? Yo vengo liquidado porque estuve 10 días de mucha montaña. Y después viajé 3 días de noche. No dormí. Y después llegué a ayer a Buenos Aires. Y ayer me fletaron de casa. Te fletaron, ¿no? Y bueno, nada. Bien. Todo bien. Y acá estamos. Hoy esperamos dormir. Bueno. Vamos a ir. ¿A dónde vamos a ir, Jean? A la serbatera. ¿Y qué vamos a ver? Proceso de la yerba. Y cositas. Todas. O sea, hoy no está en producción. O sea, no están haciendo yerba. No están secando ni nada. Pero le vamos a conocer a José lo que es un personaje hermoso. Es un personaje divino. Que nos va a mostrar toda la planta. Nos va a mostrar cómo se hace todo. Mirá, 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 mirá. Hablando de Roma. Ahí está. Hola, hola, buen día. ¿Cómo andas, José? Ah, camisita. Vamos, los capos. Vamos, vamos, vamos. Le dijimos que se ponga elegante para hoy porque iba a aparecer en los videos. Y bueno, cumplió. Un tipazo, José Lo. Un verdadero crack. Acá estamos yendo a lo que sería la fábrica Az de Basto. Que es donde Matesur hace sus yerbas. Porque son dos. Ahora tienen la tradicional y la espalada. Tenemos un video en detalle hecho del proceso de la yerba. Que ya lo vamos a estar subiendo. Que no tiene desperdicio. Así que suscríbete a este canal si lo querés ver. Y acá vemos todos los detalles. En este caso tenemos el vivero. Mirá lo que son esos mini plantines. Esos después se llevan al campo. Hay algo que quiero destacar. Y me parece increíble. Que es todo el amor y dedicación que le ponen para que salga de la mejor manera la yerba que nosotros tomamos en casa. Están en cada detalle. Y era algo que quería destacar. Acá estamos viendo el nuevo paquete de Matesur. Y miren Jean la reacción al ver el paquete de la primera vez. Muy bueno. ¿Muy buenas impresiones? Ah, muy contento. Muy lindo. La verdad que... Ya lo tenemos. Estador mundial. 22 meses. Ahora hay que hacer la UPA. Estaba contento el tipo. No es un chabón de muchas palabras tampoco Jean. Pero cómo no va a estar contento si mirá el productazo que hace. También hemos jugado al pádel en el viaje. Y hemos ganado. Por lo menos yo gané. Yo jugué con el hijo de José Lo. Que es este que van a ver acá. De lentes. Crack. José Junior. Otro tipazo. Jugamos contra Jean y Pato. Pato de muy buen nivel. Porque se nota que él ya venía jugando. O que en algún momento de su vida jugó. Igual José Junior también andaba muy bien. No hay tomas mías jugando. No sé por qué. Se ve que los chicos no me quisieron filmar. Desparramé magia sobre la cancha. Mentira. Lo único que desparramé fue cansancio. A los dos minutos yo estaba cansado. También jugamos al fútbol. Que tengo tomas acá. Mirá. Muy rápido. Se ve que la altura o algo me afectó. Porque también a los cinco minutos de partido. Ya estaba para pedir el cambio. Jugaron Brasil y Argentina por eliminatorias en el Maracaná. Y obviamente le ganamos. Y les quería mostrar esta mandioca frita. Que era una locura. Y al lado tenía como una especie de oso buco. Si se quiere tuétano. Untado en pan. Una locura. Lo mejor que comí en mi vida. Sin duda. Y Giancito se estaba delitando con un vino. José Lo se hizo un asado. Muy bueno. Gran asador José Lo. Gran asador. Y gran contador de chistes. Que no cualquiera lo tiene ese título. De este viaje me llevo un montón de cosas. Más allá de todo lo que aprendí del mundo de la yerba. Me llevo a haber conocido a increíbles personas. Como cada uno de los que trabaja en As de Basto. A José Lo. La familia. Me trataron de diez sin conocerme. Y eso se valora muchísimo. Lo que más contento me pone. Y al mismo tiempo me parece todo muy loco. Es como todo puede arrancar con un simple mate. Ese que tengo ahí en la mano. Que tengo tatuado. Gracias Gian y Pato. Por permitirme ser parte de esto. Nos vamos patito. ¿Cómo la pasaste? Espectacular. Está bien. Impresionante. La temperatura acá parece más... Norte. Ay Dios. Vamos aquí. Ya despachamos. Qué vetecito. Ya despachamos. Y ahora. Y ahora volvemos a Buenos Aires. Y ahora qué vamos a hacer. Vamos a tomar unos qué. Unos buenos verdes. ¿Quién los va a hacer? El chico del mate. ¿Yo? Yo camí enseñando a estos pibes. Allá está Gian. Ya Gian está laburando. Ya Gian vuelve a Buenos Aires. Está en modo laburo. Vamos a hacer unos mates. Para disfrutar. Mirá, mirá. Modo laburo. Modo laburo. Black Friday. Hay que volver a la rutina. A ver cuáles son las cosas del día a día. ¿No? Sí. ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo lo viste? De 10. La verdad muy lindo. Acá estamos. Ya terminándolo. Y bueno. Se viene mucho contenido. Muchas cositas nuevas. Que estén teniendo las redes. Sí, sí. Patito. La verdad un lindo viaje compartido con Facu. Que no nos conocíamos personalmente. Y que muy buena energía. Muy buena onda. Se viene una yerbita nueva. Y un montón de contenido que va a dar que hablar. Opa. Yo despeinado. Con pelo largo. Con barba. Acá los tres. Nos despedimos. Espero que les haya gustado este vlog. Y obviamente les vamos a dejar acá a todas las redes de los chicos. A mí así nos seguimos ahí todos. Y bueno. Que sigan los mate y que siga Mate Sur. ¿O no? Siempre mate. Sí, señor.